Excelente Veamos la llave para abrir el candado De los recuerdos ya olvidados Uno desea lo inalcanzable Y cuando lo tiene se olvida que lo deseó Esas historias que nunca se acaban Llega a subir y vuelve a empezar Son esas flores que en primavera Que en el invierno se van a apagar Oh, policía 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 Y cuando lo tiene Porque alguien vino y lo despertó En toda la vida se muere ese compañero Por eso la piedra se nos durmió Distrochizados por las proyecciones Como mogoles en la ciudad perdida Van nuestras sombras como almas divinas A esa caricia que nunca llegó Oh, policía Oh, policía Proye ara O policía En suerte que es muy difícil, pero cuando la ha, no olvides que la soledad. Rucheli, en que nos vamos a dar, porque el tiempo es venido, y la revejó. Abrazo coros, suba el mundo. Obre el cielo. Abrazo coros, suba el mundo. Obre el cielo. Obre el cielo. Calma el mundo. Calma el mundo. Obre el cielo. Obre el cielo. Calma el mundo. Calma el mundo. Nos aviamos la clave, para abrir la carta. Nos aviamos la clave, para abrir la carta. Calma el mundo. Calma el mundo.